El espectáculo de espasmo, Neuro Sport, que además viene acompañado de una celebración especial. Como sabéis, estamos celebrando a lo largo de todo este año la capitalidad europea del deporte, de Salamanca, y desde Cultura hemos querido hacer nuestra pequeña aportación a esta celebración. Recordaréis que no hace mucho tiempo, también en rueda de prensa, presentamos en esta misma sala un ciclo de cine y deporte. Hicimos lo propio con una exposición sobre el mundo de la bicicleta en el Museo del Comercio y cerramos, como decía, esta aportación cultural a este año tan deportivo de la mejor forma que sabemos, con el teatro, con el mundo de la escena y también con los mejores. Después de casi 90 eventos deportivos que se han hecho para deporte para todos, para el deporte en la calle, pues bueno, este yo creo que es el culmen dentro del deporte y la cultura que Salamanca tiene que ofrecer a todos los salmantinos. Y si una característica fundamental tiene el deporte es que para hacer deporte tiene que ser divertido, y qué mejor que una obra de espasmo para especificar todo ese mundo del esfuerzo que es el deporte, pero cómo no, todos los niños, todos los que hacemos deporte lo hacemos porque nos gusta. Entonces la diversión es fundamental en la vida, en el deporte mucho más, porque si no, desde luego no se haría. Hemos querido dar una nueva visión al mundo del deporte, hemos salido de lo que es el deporte en sí para centrarnos un poquito en una parte importante y fundamental del deporte, que son los aficionados, y que muchas veces no se ha visto reflejado. Entonces, esto lo hacemos a través de un canal imaginario que hemos creado, un canal imaginario que se llama Nurosport, que es el título del espectáculo, y es la excusa para ver cómo se van desarrollando las situaciones deportivas, cómo lo llevan los deportistas y cómo lo viven los aficionados. Nuestro género, el género que dominamos y lo que nos llevamos dedicando desde el año 92, que empezamos juntos, y que está exclusivamente indicado para pasarlo bien durante la hora y media que dura aproximadamente. Decir también que el espectáculo es espectacular, diversas proyecciones, música, que también es muy visual, hay cosas que van a sorprender mucho, y efectos sonoros, tanto sonoros como audiovisuales, muy importantes. Sí, en esta línea podemos decir eso, que va a haber televisión, va a haber cine.